Caigó el punto en su espalda y se empezó a ir. Piensa que el niño está yendo. Y dice, niño, no me frisques. Niño, no me muerdas. Niño, no me arañes. Niño, ya me hiciste pedir. Y luego, no es el niño, son los animales que están dentro que metió la señora. Pero aquel niño que estaba secuestrando, y como todos los niños que tienen un buen corazón, fue corriendo, amarró una juguera y se la piojo y lo sacó. Y el bonito Chico dijo, muchísimas gracias, te voy a dar un beso. Y le mandó un beso al niño, y el bonito jamás se volvió a portar mal, y todos lo aprendieron aquí. Y colorido y colorado, este cuento ha terminado. Pues agradecer la oportunidad de estar aquí en la filé, y soy el maestro Juan Ariel Sánchez Gómez, soy maestro jubilado, trabajé en primaria, secundaria y preparatoria, en la ciudad de Valladolid. Y pues hoy estamos aquí para dar a conocer del proyecto que nosotros realizamos, un proyecto de vida. Estamos yendo a todas las instituciones escolares y sociales, hemos recorrido más de 300 instituciones, hasta el día de hoy, en donde a través de nuestros cuentos, de nuestras canciones, y de nuestras poesías, y de nuestras antologías, y todo lo que nosotros hacemos, y que hemos plasmado en varios libros, junto con mi hermano, llevamos un proyecto de vida a todos los niños, principalmente a todos los niños. Los reunimos en los domos de las escuelas, y les contamos cuentos, poesías, canciones, y los motivamos, y los sensibilizamos. Y después de sensibilizamos, les hablamos de lo que verdaderamente estamos haciendo, de que los niños aprendan de la importancia, de la práctica y fomento de los valores en el hogar. Agradecerle al CENTE, agradecerle a nuestro secretario general, Alfonso Cepeda, de que nos hayan dado la oportunidad, de estar aquí en este stand de la FILEI. Feria Internacional de la Lectura, Yucatán 2023. CENTE, por la educación, al servicio del pueblo.